Y vamos a conseguir la esencia de Ares, antes de que todo se ponga un poco peor. Ya estamos preparados, luego conseguimos lo otro. Qué guapo. Cuando vuela así con... Oye, espérate un momento. ¿No tiene viaje rápido? ¿La cámara de Ares no tiene viaje rápido? ¿No tiene viaje rápido esto, tío? ¿Cómo no va a tener viaje rápido, hombre? Claro que sí. Pues espera un momento. Ahora mismo, aquí hay una bolsita y aquí hay una bolsita. No, 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 no. Vale. Ya estamos ahí. Perdón, he ido al baño. Sí, me he laído las manos. También, por supuesto. A ver, espera un momento. Jajaja. Vale. Vamos a ver. Vamos a luchar contra uno poderoso. Vamos a luchar contra alguien poderoso. Y que hacía tiempo que no luchaba, pero... Bueno, que le tenía... Pillado, pero vamos a ver si recuperamos la esencia de Ares. A la esencia. A la esencia. Esta gente se ha transformado. Se ha mutado y cosas peores. A ver. No, no puedo atacar ni la gente. No, no, no puedo atacar ni la gente. No, no. Bien. Vamos a por él. Bien, Nura, toma Venga, venga, a la segunda La he esquivado yo Este va a ser complicado, pero complicado Bien, ya tengo un golpe ¿Cómo? ¿Y por qué no tengo el ave Penis, tío? Peor en todo el ojo No me lo creo Y me da, tío Toma No sé lo que he hecho, eh ¡Salta! Uy, no me he cambiado todo por tornuyacas, eh Toma Toma Te voy a hacer atento el ojo, macho Toma 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 ¡Suscríbete! 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 si le tengo a cumplir salta, salta, chiste, lo he dicho no me digas que no tienes potencia ahora no me lo creo que haces y me da pero chicas como te puede dar eso pues espabila porque tienes rebajas hombre, venga ya tío salta que retrasada de verdad venga chicas venga que vienen rebajas la madre que te trajo tía la madre que te trajo eso me ha dado porque ha querido vamos no me fastidies no me lo puedo creer venga ya para tu casa amigo mío vale y aquí qué ojo con el cota claro, miniscente, macho que tío más chungo de verdad como bravo cuando le haces así a la gente desaparece como si fuera un alma a ver ahora ¿quién eres? duis vale, muy bien bien una de tres voy progresando toma dos de dos dos de dos dos de dos he fallado bien empate de nuevo empate de nuevo empate de nuevo cuatro tres he ganado me voy a dar confianza siempre pero me oyes vengo de parte de Ares para recuperar su esencia por los dioses ¿quién era ese ladrón? espero que Ares sepa qué hacer si Ligiron no estuviese petrificado a estas alturas ya tendría la esencia y una medalla Fénix tienes que esforzarte y por qué y por qué y a dónde tengo que ir habla con Ares vale hablaremos con Ares yo creo que ha sido alguien algún enemigo de Ares ven ven ah bueno espérate porque esta no 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 no